El primero del programa se llama Zappi. Revisamos las imágenes más bacanas que deja el satélite el día de hoy. Y vamos a comenzar con una que viene desde México. Es, al parecer, un avistamiento OVNI. No. Le vamos a mostrar la imagen. ¿Este que tiene la punta de fuego? Como un cigarro. No, pues es una porno, hombre. Ah, perdón. Vamos a ver lo que... ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es eso? Eduardo, solo te voy a preguntar. ¿Quiénes vieron esto mismo en viña? Nosotros. Sí, señor, mierda, este listo. ¿Cómo es eso, bebé? Pato, ¿tú crees? ¿Tú crees que envía aquí a la ventre? ¿En la conversación vimos eso mismo? Yo creo que sí. Evidentemente debe existir otros seres humanos, pero no otros seres en el mundo, yo creo. Nosotros como lo único. ¿Qué será eso? ¿Qué se puede hacer informal acá? Sí. ¿Qué se puede hacer como uno quiere? ¿Tirar chuchas? Sí, tirar chuchas también. Sí, sí. Siempre puede hacer con respeto. No ponentitos ni nada. No, de hecho era tirar chanchitos. No sabemos qué será esto que fue grabado cayéndose a la tierra en Cuernavaca. El 29 de junio fueron grabadas estas imágenes. Tienen y subidas a YouTube. ¿Qué hago un aporte, Dardo? Por un usuario conocido como Kim Dragon 1. El mismo visto, no solo por nosotros en Myanmar, sino que también hace algunos días en Puerto Montt. Igual. O sea, queda poco, bueno. Todo cansa. La misma, el mismo, igual. Carepapa bajando de peso, esta imagen en el cielo, todo, todo cansa. Pero los mexicanos creen mucho en esas cuestiones. Es que tienen a Jaime Maussan. Es un momento. Los mexicanos creen en muchas cosas, creían que no iban a ganar y perdieron. Javiera, ¿por qué no le cuentas a Pato qué es un timelapse? ¿Hace lo que es un timelapse? No, linda. Mira. Vamos, a ver. ¿Cómo explicárselo? ¿Qué? ¿Así forma sencilla? Así es. Mira, yo las agarro todas, si no te preocupes. Por ejemplo, la primavera, verano, invierno, otoño, pero visto en unos 30 segundos, completo, así. Es como una cámara acelerada, pero de diversas fotos. Es una gran porción de tiempo. ¿Sabés lo que es? Mirá. Es esto. Es esto que vamos a ver ahora. Es la siguiente imagen, por favor. Esto es de las noches de Australia, captado por Alex Cherny. Durante seis noches se ve la paja de grabar esto. Es increíble para agarrar la galaxia con esos colores. Eso, ¿cómo se llama? HDR. HDR, mierda. Sin grabar, tú te hijo. La verdad. Esteban. Es muy bonito. Es lindo, ¿eh? Sí, es que lindo la iba a quedar. Las cámaras de ahora hacen eso. De hecho, en las comparas. Mira, se puede ver todo en el cielo. Si uno se metiera, casi se ven los hoyos negros. Si uno se mete a la página de Osho, tiene el mismo estilo, así como... Sí, claro. Es muy New Age. Oye, aprobó así un hoyo negro. Ayer vi uno. Ya. Oye, casi no salí más. ¿Qué, Roberta? ¿Ya fue? No, pero por internet, hombre. Se llamaba Marta. ¿Relax Chile? No, ¿cómo? Se llamaba Marta. ¿Qué es el Cometa? Marta M72, el Cometa, hombre. Y me dijo que me quería. Es el número once de la cuenta regresiva del Zapping. Este timelapse que llega con HDR de Australia. Nos vamos al número de días de Discovery Channel. Siempre tiene maneras atractivas de comentar las cosas. Por ejemplo, en esta oportunidad hablan de la diferencia entre los seres humanos y los dinosaurios. ¿Qué? ¿Quién duró más sobre la faz de la Tierra? ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas? Mira. Buena pregunta. Humanos versus dinosaurios. ¿Quién? Toma. ¿Quiénes duran más los que nacen por viento o por huevo? Hubo más de mil especies de dinosaurios. Mira. Algunos más pequeños que el hombre. Exacto. Como ese chiquitito que tiene ahí en el hombro, ¿viste? Y otros gigantescos. Como el brontosaurio. Unos más livianos y otros más pesados. 180.000 kilos. A propósito. Algunos más lentos. 17 kilómetros por el hombro. ¿Qué? Ellos como que vivieran más años, pero no duraron tanto la especie. ¿No duró tanto la especie? Vamos a ver, porque la respuesta está acá. Mira. 160 millones de años el dominio de los dinosaurios. Y los maldúmenes. No me cae la menor duda. Millones de años. Y nosotros llevamos nada comparado con eso. Por eso no se la pregunta. ¿Llegaremos? Mira, van a quedar muchas especies en la Tierra y nosotros no vamos a... Espérate. Si el Luis Tierra va a pasar... Fíjate que alguien hizo esa escala. ¿Te acuerdas el video de Carl Sagan? Sí, sí. Él dijo, si lo que duraron todos los años, la cantidad de años los dinosaurios, fuera un año, ¿sabes cuánto lleva el hombre? No. Con cinco minutos. Nada. Nada. Siguiente video. Nada. Andar en tren, pero antes también es bueno saber que cuando uno anda en tren hay ciertos riesgos, cuando no se ve los rieles. Y es lo que quisieron dejarles demostrado acá con este tren que avanza por vías abandonadas. Mira. Es un riesgo, porque imagínate que se hubieran pelado la línea. Sí, parece que es como la película cuenta conmigo. Exacto. Ahí vamos a ver los violas, pero miren lo que va a sacar. Se metió en plena selva al Mato Grosso. Bueno, qué bonito. Sí, igual. Está, va, a mí. ¿En dónde hay? Ahí no han podado. Mira, se parece una mil ochentera. Ya, hombre. Si aparece una serpiente y es fuerte ahí. Lo más probable es que una serpiente... Y se aparece King Kong, como dijo Esteban. La gente pregunta por Twitter, en arroba, si somos oficiales. ¿Y quién es Esteban? Yo era, vamos a mostrarlo. Pensaron que Esteban era el reemplazante natural de Jessica, pero no. Y la gente piensa que Esteban es gay, eso es lo mejor de esto. Ah, no, y no, no hay que hacer un celular. Él, él. Vamos a lo siguiente. Ah, perfecto. ¿Cuánto es usted que tiene un ojo con esas cosas? ¿Es o no es? ¿Es o no es? No, pero qué importa. Sigue un poquitito de botón. Excel, ¿para qué sirve Excel, Juan Andrés? Excel, es una planilla de cálculo, finalmente. No, Excel. ¿Qué? Estás equivocado. Excel no es para sacar cuenta, ni para llevar... Sino para ordenarse. Es para dibujar, Maca. ¿Cómo dibujar Excel? Y para dibujar robots bacanes. Excel, mira, eso es lo que hizo este gallo. Deja la marihuana, Eduardo, por favor. Está en tu casa, Javier, acuérdate. Me lo pediste. Mira, este tipo, a través de Excel, está dibujando, utilizando la herramienta de este programa, un robot, y de verdad que le equivoco acá. Está haciendo un tipo, no, está haciendo un Gundam. Eso es un Gundam Win, si no me equivoco, Eduardo. No es fácil hacer el Excel. No, en lo más mínimo, en lo más básico, yo creo que no, es difícil. Mira, lo que hace este tipo es genial, entonces. Pero, ¿por qué se queda con los... ¿Qué hace con lo fascinante del trabajo, Eduardo? Te juro. Porque, de verdad, hay un... Hay una pregunta a la mierda. Hay unos colores. Bueno, si no son cuestiones de guagua o de tequila, no les gusta ni una, güey. No, pero fuera de broma, mira lo que hizo. Se hizo una aranda, mira. Mira, por favor. Hacer eso en una... Hacerlo en cualquier formato es difícil. Pero hacerlo en Excel es particularmente complejo. Y lo hizo un artista chileno. ¡Toma! Yo pensé que un osacu. ¿Quién tiene el foie? No, chileno. ¿Qué hay 20? Las redes sociales, no, 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 no. ¿Qué son? Las redes sociales, esto que nos permite conectarnos, como por ejemplo mi compadre que tiene... ¡Soporto, chico! Aquí está la explicación de lo que significa en el mundo virtual. Una conejita entusiasta engendra 100 conejitos al año. Bill Gates logró reunir 100.000 seguidores en Twitter en tan solo 8 horas. La televisión necesitó 13 años para reunir a 50 millones de usuarios. Facebook cosechó el doble de seguidores en 9 meses. El fundador de la dinastía Rockefeller necesitó 27 años para hacerse multimillonario. El fundador de Facebook lo consiguió en tan solo 4. ¿Qué te parece? Michael Jackson vendió más de 100 millones de copias del álbum Thriller. Justin Bieber ya ronda 500 millones de reproducciones en YouTube. Las fotos publicadas por todos los diarios del mundo durante 3 años no igualarían a la realidad existente en Twitter. Fosfuer creció el 3.400% en un año. El resultado de sumar los usuarios registrados en las 10 redes sociales más populares, supieron los 2.500 millones. Más de 1.000 personas se incorporaron a alguna de las siguientes redes sociales. Google Buzz, Bebo, Buzznet, Sink, High Five, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sónico, MySpace, Twitter, YouTube, Dic, Twitter, Facebook. Es solo un ejemplo de lo que son las redes sociales y las cifras que se manejan. Es el poder que tienen. Por eso lo quieren parar. Vamos a la siguiente que ocurrió en nuestro país. Marcha realizada el 29 de junio. Se llamó Marcha por la Educación. Bueno, dentro de todas las escenas que se captaron hubo una increíble. Un bullying entre los mismos carabineros. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Que se le cayó la copa de vidrio. Que sea sangre, que sea sangre. Vamos a ver la siguiente imagen. Bullying entre policías. Va el zorrillo tirando gas en la de cremón que no había. Mala onda, le tiró a su compañero. ¿Vieron la hizo? No. 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 A propósito, yo lo vi eso. Ahí ya fue, está pendiente. Tenían temas pendientes. Oye, yo lo vi eso. Fue increíble. Bullying fue el acromiobra. Esa huevada es veneno. Estoy con veneno. Oye, hay tres veces que yo no en la cabeza. Es una pena. Recibirlo directo ahí, estoy. Es como cuando le tiras el humo, hay gente que le tiras el humo, los puetes y dan los perros. Sí, po. Ya el lujo, sí, po. No, se lesionan los perros. Tenemos una cabeza. O es cuando... Hay gente que hace eso. Oye. Hay gente que hace eso. Oye, o es como cuando le voláis el ojito. Ya, ya, ya. Hay gente que hace eso. Siete perros. Oye, y todo. No hay que dar loco. No hay que dar... Ya, vamos a lo siguiente. Hay que cuidar el agua. No hay que cuidar el agua. Gracias.